Ya están cerradas las dos carteleras que vienen en lo de adelante. Ya está cerrada la cartelera de Miami en UFC y ya está cerrada la cartelera de Las Vegas. Ya están cerradas ambas carteleras de la UFC. Yo estoy muy contento. Yo estoy francamente muy, muy contento y quisiera que ustedes también lo estuvieran. Al final son dos tremendas, tremendas carteleras, dos carteleras que a mí me llenan de emoción. Vamos a ir una por una. Primero vamos con la de con la de el 9 de marzo, la de Miami. Esta es una pelea, esta es una cartelera que para muchos, para muchos, yo no voy aquí. Yo ahora mismo no quiero discutir si es mejor que la de Miami a Las Vegas, que la 299, que la 300. Pero yo sí reconozco que esta cartelera de Miami está francamente espectacular. Empezando por el título de Sean O'Malley contra Marlon Vera, empezando por esa pelea que pienso yo va a despertar muchísimo interés. Y por supuesto, la de 5 asalto de Dustin Poirier contra Benoit Saint-Denis. Si te gusta este negocio de los deportes de combate, esta es la cartelera para ti. Pero vamos a ver el resto de la verdad. La pelea de Kevin Holland contra Michael Baron Page. Hay tanta gente ilusionada con el debut en UFC de Michael Baron Page y también con lo que puede hacer ante un veterano como Kevin Holland. La pelea de Gilbert Burns contra Jack de la Madalena. El veterano contra el joven. Esto es poniendo a Gilbert Burns de gatekeeper. Esto es poniendo a Gilbert Burns para que demuestre que todavía tiene o si el joven le pasa por encima. El regreso de Perk Jan contra Son Yadon. Otra pelea que cae en la categoría de joven contra veterano. La pelea de Curtis Blaze contra Jailton Almeida. Esta es una pelea importantísima tanto para Blaze para no seguir cayendo como para Almeida que viene embalado hacia arriba. Con lo que está pasando en el peso completo. Esta es una pelea súper importante. La pelea de Clatin Caminara contra Maisie Barber. Es buena pelea. La pelea de Mateusz Ganrod contra Rafael Dos Anjos. Mateusz Ganrod una vez más. No tan joven porque Mateusz no es tan joven. Pero Rafael es un súper veterano. Pedro Muñoz contra Kai Felix. Nischel Pereira contra Michael Olexiuk. Esta es una buena pelea sobre todo porque Pereira siempre da buena actuación. El cubano Robelli de Spiney que debuta contra Josh Parisian. CJ Vergara contra Asut Amarayev. Y Joan Wood contra Marina Muñoz. Esta es una excelente, excelente velada. Esta es la cartelera de la discordia. Esta es la cartelera que nos ha traído de pies a cabezas. Locos, pero locos no por lo que es la cartelera en sí, sino porque nos iban dando anuncios a cuentagotas, anuncios a pedacitos. No es la mega suprema, enorme cartelera prometida. Pero si no hubieran hecho tanta alaraca, si no lo hubieran sobrevendido, hoy estaríamos viendo esta cartelera con toda la profundidad que tiene. Empezando por una pelea de título mundial o tres peleas de título mundial encabezada por Pereira y Yamahal Hill. Por la pelea de Shang Wei Li y Yang Xionan. A mí me encanta siempre ver la pelea de Shang Wei Li. El BMF, Justin Gagey, Max Holloway. El posiblemente chance eliminatorio entre Oliveira y Armand Seruquian. Esta sola pelea paga la entrada. Giri Prochaska contra Alexander Rakish. Esta es una pelea importantísima en las 2-0-5. Kelvin Keira contra Sterling. ¿Qué trae Sterling en 145? El regreso de Bonico, el super prospector contra Cody Brondich. Figueredo, que ya demostró lo que trae en su nueva división contra un hombre que es súper popular como Cody Garbrandt. Holly Holm contra Kayla Harrison. Harrison que fue doble campeona de PFL. Zodíg Yusuf contra el prometedor Diego López. Jessica Andrash contra Marina Rodríguez. Y Bobby Green contra Jim Miller. Yo, si me pones un puñal en el pecho. Si me pones un puñal en el pecho. A mí me gusta más la 300. Fíjate tú. Si me pones un puñal en el pecho. Me gusta más la 300. Creo que es más completa. Creo que tiene más star power. Tiene entre 11 a 13 campeones o es campeones del mundo. Me parece que es más redonda. Lo que pasa es que la 299 la pusieron delante de la mesa. Y la aceptamos como algo magnífico. La 300 la vienen pregonando y pregonando y pregonando como si fuera algo francamente increíble. Y no es el caso. No es el caso. Es una cartelera buena, sólida, pero humana. Puñal en el pecho para mí. Esta es la mejor del momento. Así lo creo. Puede que esté equivocado. No por gusto estoy haciendo todas las gestiones para irme a Las Vegas y estar allí con ustedes. ¿Ok? Y para ti, ¿cuál es la mejor cartelera? ¿La de Miami? ¿299? ¿O la de Las Vegas? La famosa 300. Bueno, señores. Gracias por estar conmigo. Gracias por acompañarme. Gracias por no dejarme solito. Ahora.